Y por supuesto estos valores como Cruz Mario que dan ejemplo a todas estas cosas maravillosas que tenemos en la región. Hablar de Cruz Mario, bueno, institución como digo yo, ha pertenecido a legendarias agrupaciones de Barquisimeto, de Venezuela, recuerdo por allí a Décadas, recuerdo por allí a Yesterday, que te conocí con ellos, y de verdad impresionante todo lo que has hecho en tantos años, y gracias, y hago público este obsequio que me has traído, que es tu legado. Claro, le damos un poquito de este legado que nos trae Cruz Mario. Bueno, gracias por la invitación Carlos, y el legado es un legado que estoy dejando a Barquisimeto, a la familia, música instrumental, que en mi casa siempre lo hacía, y siempre lo tocaba en mi casa, en la sala, y mi esposa me decía, pero graba esa canción, bueno, entonces la empecé a grabar y ahí está el resultado. Hablando de canciones, tengo entendido que en tu haber llevas más de 200 composiciones, se dice fácil, ¿no? 200 composiciones. ¿En cuántos años? Desde que estaba, desde que estaba, desde Chamito. Desde Chamito, desde Chamito. Qué bueno, impresionante. ¿Cuál es tu musa, Cruz Mario? El amor a la mujer. Qué bonito, ¿no? Cuando hablamos de Cruz Mario, como artista integral, obviamente guitarrista, eres educador. Sí. ¿Cómo compaginas todas estas cosas? La música siempre, de una u otra manera, siempre va ligada a la vida de uno como trabajador. En este caso, yo como docente, de paso soy docente de música. ¿Qué tal? Entonces, aprovechaba mi conocimiento, una vez hice un proyecto de los Beatles en nivel de primaria. Sí. Y los muchachos aprendieron inglés, escuchando Yellow Sunmarine y Yesterday, por ejemplo. O sea, fue un proyecto muy bonito. Y tú cantas también, es lo importante. Te aplicas a todo, ¿no? Ajá. Primero, el apoyo de los medios, gracias a ti. Nos ha encantado. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias a Irving, que es mi amigo, mi hermano. Gracias a Milexa, a Héctor Vega. A Milexa, a todos. Y queremos hacer los jueves algo así bien interesante, con un personaje dedicado a esta música bien importante para nosotros en el mundo. Porque la música es un legado definitivamente de la humanidad. Claro, y gracias a ti, por darle, le va a dar la oportunidad a los músicos de aquí de Barquisimeto. Claro. A todo ese talento que está aquí. Tus redes sociales, Cruz Mario. Bueno, en el Facebook, Cruz Mario Mujica. Cruz Mario Mujica. Por supuesto, en el Twitter, arroba Cruz Mario Mujica, pues sin la A. Ah, ok. Sale. Cruz Mario Mujica sin la A, uno. Ok. Ya lo sabes. Cruz Mario Mujica sin la A, uno. Tengo una página web que se llama cruzmusica.yindo.com Ah, qué bien, tu página. Así que ahí podemos encontrar muchas cosas interesantes de ti. ¿Estás con una agrupación actualmente, Cruz Mario? No. No. El último, vamos a decirle, tres meses de mi vida, me he dedicado 100%, o 101% a la música hecha por mí. Ok. Claro, no voy a decir que no iba a tocar más versiones, mentira. Claro. Porque si siempre tocara Imagine, es un placer para mí tocarlo. Claro. O Yesterday, por ejemplo. Pero quiero dejarte legado, este legado a nosotros. Aquí está este legado. Que por cierto, aquí hay 20 temas, ¿no? 20 temas, todos por mí. ¿Dónde lo podemos conseguir, este legado? Bueno, será cuestión de poner el Facebook o dejar los números telefónicos. Ok, ¿tú tienes un número telefónico para, vamos a darlo? Sí, claro. Sí, claro. El 0251, en mi casa, 263-90-05, el 0416-651-3113. Qué bien, ahí podemos encontrar entonces, comunicarnos contigo y obtener este legado maravilloso. ¿Cómo hiciste para escoger 20 temas, un legado como este? Eran más. No es fácil, por eso te digo, no ha sido fácil, ¿no? Son más, grabé, empecé a grabar y a grabar y tenía como 40 canciones. Y me costó mucho porque es como los hijos, porque todos los hijos, uno tiene tres hijos a todos los que él, pero hay uno especial. Claro. O sea, fue muy difícil. Y escogiste a 20 muchachos. Escogí 20 muchachos. Qué bueno, muy interesante todo esto. Cruz, ¿cuántos años exactamente? O sea, si tú dices que empezaste de chiquito, pero ¿cuántos años crees tú, profesionalmente hablando, estás en esto de la música? Yo creo que como 40 años. ¿40 años? Por ejemplo, 38. ¿Y tu género musical preferido? El rock, siempre he sido rockero, blusero. Claro, poco a poco en transcurso que uno va como desarrollándose, he compuesto boleros, he compuesto música venezolana, he compuesto golpes clarense, he compuesto en el transcurso de mi vida, pues. Pero básicamente yo he sido rockero, blusero. Ajá, y en estas 200 composiciones que tienes, ¿cuáles crees tú que has dedicado más? Al rock y al blus. Al rock y al blus, definitivamente. Y algo de jazz, por allá. Y has registrado más de 160 canciones, ya en SAC-BEN, ¿no? Sí, ya en SAC-BEN, exacto, la he declarado, sí. O sea, que eres uno de los artistas que definitivamente en este país es tener más composiciones registradas, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, impresionante. Cruz Mario, nos faltaba, ¿cuántos minuticos nos quedan? Ya estamos listos. Yo quería despedirme entonces, Cruz, agradeciéndote que estés aquí en Tebelina, gracias a Irving, de verdad que te acompañó en el bajo. Y de verdad, para nosotros es muy importante y es una parte fundamental de este programa y lo vamos a estar haciendo toda la semana, de resaltar valores como tú, porque son un ejemplo de verdad para toda esta juventud. Así que de verdad, gracias a Mario por estar con nosotros. Y ya saben, este legado que está maravilloso, con 20 temas, de verdad espectacular. Todo acústico. Todo acústico. ¿Presentaciones futuras? Bueno, estoy trabajando para hacerle como decir un bautizo del disco. Ah, bueno, vamos a estar contigo. Ok, no tengo la fecha exacta ahorita, pero... Tú me vas a avisar y vamos a acompañarte y vamos a hacer algo bien interesante. Ok. Gracias, Cruz Mario, gracias a Irving. Y regresamos con más de Tebelina. ¡Aquilas! ¡Suscríbete al canal!